Queridos hermanos, el Evangelio que hoy escuchamos puede parecernos sorprendente o incluso desconcertante. Pero sin embargo, si lo leemos desde la clave de lo que es Dios y siguiendo la visión que nos dan de la persona de Jesús los Evangelios, puede resultar muy diferente. Y esa clave es la misericordia y el amor, porque sí, esa es la medida de Dios. Entonces comprendemos que al que da, al que entrega, se le multiplica y crece, porque el amor es lo único que crece cuando se entrega, se multiplica. Y sin embargo, aquel que solamente es capaz de amarse a sí mismo, de encerrarse en sus propios egoísmos, acaba siendo el ser humano más pobre y más apartado. Por eso, no tiene sentido esconder una lámpara. Está llamada para brillar, para dar luz. De la misma manera, el amor de Dios ilumina nuestras vidas, nos guía, nos orienta y nos acompaña. Y del mismo modo, está llamado a ponerse en un lugar visible. Está llamado a ser entregado para que los demás también sean iluminados. Y solamente así, es como al servicio del reino, somos felices. Hasta la próxima.